Muy buenas cracks, espero que estén, espero que estén Si ya saben como me pongo, para que me invitan Muy buenas, espero que estén de lo mejor Cracks, bienvenidos nuevamente a un nuevo gameplay de PUBG Cracks, vamos a reventarla hoy Y bueno chicos, vamos nuevamente hoy a una nueva partida de PUBG Vamos a ver si logramos hacer algo, por lo menos algo A ver que tanta potencia, que tanta energía nos mete PUBG hoy A ver si nos revienta el urb Así que bueno chicos, vamos a ver que pasa Vamos a ver como va esto, como suceden las cosillas A ver si podemos lograr un buen top Por lo menos que yo sinceramente no pienso ganar ni una partida Porque esto es una locura, PUBG es una locura cracks Esto es totalmente frenético ¿Te gusta el pepino? Y a ver chicos, antes de continuar con este gameplay Quiero darles las gracias a todos aquí Yo lo que me apoyan y a los nuevos subs de aquí del canal De verdad muchísimas gracias por el apoyo Y muchísimas gracias por estar aquí Espero contar con su apoyo Pues muchísimo tiempo Y bueno otra cosita cracks Otra cosita es que también No he vuelto a hacer directos porque lastimosamente Sigo con la conexión mala Tengo una latencia horrible de subida No sé que carajo está pasando Comento rápidamente para irnos al gameplay No se enrolle la intro No sé que coño pasa Realmente no sé que coño pasa Me he contactado muchísimas veces Con la empresa que me da el servicio de internet Y bueno, es una locura Porque me han mandado gente He hecho de todo Llamado, reclamado Muchísimas veces ya Y no pasa nada O sea, no me solucionan nada No hacen nada Llevo un mes y medio Casi dos meses Así con la latencia de subida Horrible Y la bajada pues Una locura la bajada Porque yo tengo un plan De 100 MB De bajada Y 50 de subida Y solamente de bajada Me están llegando De 5 a 6 MB Y de subida Amigo Es que La latencia es horrible 1 MB 2 MB 3 MB 5 MB 6 MB 2 MB 1 MB 2 MB 1 MB 2 MB 2 MB Es horrible Esto es horrible Esto va fatal Hay destinos peores que la muerte Fatal pero fatal Cada vez peor Y bueno chicos Espero pronto Muy pronto Que esto se solucione Y poder estar Haciendo en vivo Y compartiendo de nuevo Con ustedes Que me encanta muchísimo Estar en vivo Compartir Todo en vivo Es mucho más épico Me siento mucho más cómodo Me gusta mucho más La verdad me encanta muchísimo más Y me la paso espectacular La verdad me la paso muy bien Así que bueno chicos Vámonos rápidamente Al gameplay Espero que se lo disfruten No se olviden Del pinche like Para que esta pequeña comunidad Siga creciendo Y yo Seguir re feliz Día tras día Cracks Así que bueno Vamos al gameplay A ver Muy bien No viene nadie Solo nosotros Uff amigo De aquel lado Cayó una escuadra Ah Y atrás cayó otra escuadra A ver Ah Delante cayó Dos Dos Bueno Delante no A un lado Dale 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 Vamos Vamos Lo que tenemos Casco Chaleco Muy bien Armas Tenemos un car Muy bien Cargamos el car Muy bien Lamentable Ya me trajo a uno Y No, 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 no. ¿Qué vas, perro? Por matar al compa Uff, había looteado muy bien, eh Las necesito ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, hola! ¡Me cago en! Hombre, es que sinceramente, chicos Sinceramente que esto es totalmente épico Puggy es una locura Te da un nivel de partida totalmente frenético La verdad que es una locura Esto es una locura Esto cada vez se pone más intenso, hombre No dejan ganar ni una sola partidita, coño Veo a una persona ¿Quién? Que no te entiendo, loco ¡Ah, viene uno! Se ha ido, eh ¡Ao! ¡Ah, quería quedar afuera! ¡Hijo de su grandísima! ¡Qué lamentable! Pero bueno Y no hay nada Que es lo peor ¿Y las armas de aquí? ¿Qué coño se las llevaron? What the fuck Bueno, chicos Accesorios Y curación Muy bien Combinación perfecta Ah, mira Tenemos aquí charquito La Bison O la Bison Yo le digo Bison Ok Seguimos con la Bison Yo le digo Bison Aunque es Bison Aunque es Bison Aunque no sé si sea Bison o Bison O Bison Coño, me vale un 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 Drukitri Es mejor Que sobre que falte, eh Muy bien Carajo Ah, mira un casco al 2 Cegadora Bebidita Punto rojo Bebidita ¿Esto qué es? Esto debe ser No, no me hace falta La verdad No, no me hace falta No, no, no No, no No, no Mira un accidente Plus Oh Lo No Carro 98 Me gusta matar esa caja ese ¿Habrá un carro por aquí? Ahorita me revientan a tiro No hay nada Ahorita me revientan a tiro, loco Yo jugándomela No, 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 no Pum, bueno No sé cómo se estabiliza esto Amigo, ¿cómo vamos, eh? Como todo, unos Moteros Moteros en PUBG Nos van a reventar a tiros Lo presiento Nos van a reventar a tiros Nada, amigo Aquí él controla muy bien la moto, eh A pesar de que es una moto De la que tiene la cosa esa El espacio para otra persona más La controla muy bien, la verdad No, 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 no He's getting shot Dios, ¿dónde estaba parado? Este crack Era un bug, creo Ufff, 24 Con una mira, el 8 se ve salvajísimo Ufff, hombre, buena colía, eh No, no, no son No What the hell Te he llevado a pinche moto Oh shit, he let me on whoops Do you need a health pack? I'm good, I'm good I just ran myself over as always Shit, to our left AY It's here, just careful There he is, you see him behind that tree? No Aw man, again dude? You're not gonna run me over dude I think it's a bot, it's got like shit on it It's got a couple of boosters and some 5-5-6 Hombre, se atreveso justamente cuando esta aprendendo que madre Nice one Nice one I'm not going to run me over I don't know I'm not going to run you I'm not going to run you I'm going to run you Stop! I am going to run you But no god Just run. Just run. There's guys shooting at us. We need to get cover. ¿Qué tiras de atrás? Dios. Complicadito, cracks. Complicadito. Oh, shit. Good job. Let's get back to these houses. I'm taking shots somewhere. Wait, that thing dropped. Oh, that thing went off the cliff, didn't it? The car rolled up back here. We need a group. I think that you guys are trying to roll photos. Shit. There's people down here where the fucking box dropped. That was my dumb ass fault. I should have known better. Oh, shit. I'm so sorry. Oh, shit. 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 He's probably laying down. It's at this house, it's gotta be, fuck. Where? Where? Guys, someone's shooting at S.O.R. No, my friend, oh my god, what a wilder. What a wilder, my friend, what a wilder. What a wilder. What a wilder. What a wilder. Gracias.